Si yo tuviera en la mañana las largas alas Para volar, yo muy contento me trasladara a las riberas de Cana Ángeles blancos me llevarían A la presencia de mi Señor Y yo con jubilón cantaría Con lo salvado por su amor Vestidos blancos, palma y corona Allí los santos ángeles mil Y si ahora a Cristo sigo Juntos con Él he de vivir Aleluya, oh aleluya, gloria a Dios Aleluya, oh aleluya, gloria a Dios Allí no hay llanto, ni amargura Y no se sabe lo que es dolor Allí es todo, paz y alegría Allí es todo, puro amor Allí no hay llanto, no, ni amargura Y nunca, nunca se dice adiós Porque la muerte ya está vencida Por Jesucristo nuestro Rey Aleluya, oh aleluya, gloria a Dios 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 Gracias por ver el video